Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 29 de agosto del 2020, son las 6.28 de la mañana. Y el día de hoy les traigo otro educativo. Muchos actualmente estamos trabajando en computadora, algunos otros en el celular. Pero el caso es que necesitamos tener una conexión con el otro. Buscar en un chat o en una videoconferencia, pues conectarnos y aprender la cámara web o la webcam. Y muchos de nosotros no tenemos dinero, la verdad, para comprar actualmente uno de estos elementos. Y si yo les dijera que sí pueden hacerlo usando su celular, ¿ok? El día de hoy les traigo un excelente tip, un educativ, para que conecten la cámara de su celular en su computadora y tengan una webcam. Pero antes de iniciar, déjenme saludar a los compañeros que siguen apoyando el crecimiento de este canal, que ahí están apareciendo. Muchísimas gracias a Lucy Patiño, a Claudia Valenzuela, a Francisco Montero, a Su Arbizu, al segundo B, Rivera Ramírez y Susana Cecilia Garduño. Muchísimas gracias por confiar en este proyecto. Muchísimas gracias por confiar en mí. Y suscríbanse, compartan, únanse. Hay un botoncito que dice unirse o conviértete en colaborador. Menciona Facebook para seguir creciendo y seguir compartiendo más y más desveladas con ustedes. Bien, hay muchas maneras distintas para conectar tu celular hacia la parte de la computadora y que, pues, se use como una webcam. Yo actualmente tengo una webcam que la marca es Razer. Es una webcam muy buena que tiene, de hecho, su propia luz. Pero a veces se necesita usar la cámara del celular y esa la podemos conectar en nuestro equipo y tenerla como una webcam. Así que vámonos paso a paso. Para arrancar, yo quiero primero mencionar que yo tengo una aplicación que me permite duplicar lo que tengo en el celular en una aplicación, digamos, similar en la computadora. Yo, la verdad, después les quiero hablar de esta. Esta sí tiene un costo, pero por ahí hay unos tips o trucos siendo piratas. No está tan cara, pero también se puede como bloquear con el objetivo, o más bien desbloquear con el objetivo de tenerla gratis. O sea, haciendo un crack por ahí. Un crack que la verdad es muy sencillo hacerlo. Y entonces a mí me permite duplicar. Esta aplicación es muy buena porque me permite duplicar ya sea lo que tengo en la computadora en el celular o viceversa lo que tengo en el celular en la computadora. Bien, entonces, en este caso estoy duplicando mi celular. Ustedes lo están viendo, aquí lo estoy moviendo y próximamente hablaré de ella. De hecho, en esta me permite obviamente hacerlo, utilizarla en forma como de webcam. Miren, ahí está apareciendo. Esta es la cámara que les decía. Supongo que está muy sucia mi cámara. Se ve horrible, pero ahí está ese elemento. Están viendo parte de mi desorden. Voy a cambiar de cámara. Repito, no sé por qué está como sucia. Esa es sucia. Pero ahí está aparte de, pues, tener, ¿no? Obviamente ahí me veo distinto. Habrá que darle un movimiento, pero si no, ahí estamos. Miren, ahí me estoy grabando. Y obviamente aparezco en esta situación. Pero les voy a compartir otra completamente distinta que es más sencilla de usar. Y, pues, nosotros tenemos esa facilidad de conectarnos. Eso es un interesante. Tiene que estar conectado al mismo internet, al mismo Wi-Fi. ¿Ok? Entonces, primero vámonos a la App Store, a la Play Store en este caso. O a la tienda de aplicaciones que ustedes tengan. Y vamos a buscar aquí una que se llama Droid. Droid Cam. Esa es esa, miren. Ahí está apareciendo. Droid Cam. Esa la vamos a instalar. Esa aplicación la vamos a descargar en nuestro celular. Así que la voy a instalar. Primer detalle. Instalamos esa aplicación en el celular. Droid Cam. Wireless Web Cam. Que nos dice claramente que se conecta por medio del mismo Wi-Fi. O también se puede con cable USB. Pero para eso tenemos que generar una depuración. Se puede conectar y la podemos usar como una webcam. ¿Ok? Ahí está la información. Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Ahí está. Ya la descargamos. Entonces, primer detalle. Descargar en el celular esta aplicación. Vámonos a la computadora. En la computadora vamos a buscar lo mismo. Droid. Déjalo. Ahí está. Droid Cam. Así tal cual. Droid Cam. Y la primera que nos aparece. Puede ser la primera o la segunda. Pero bueno. Vamos a darle clic a la primera. Esta primera que nos aparece. Es la que tenemos que descargar. Bueno. En este caso va a ser para. Yo tengo Windows en mi computadora. Entonces tendría que ser aquí. Y aquí tiene que ser. Descarga Droid Cam para Windows. ¿Ok? Entonces esta es la que vamos a descargar. En nuestra computadora. Así que le damos descargar. La voy a mandar a mi carpeta de descargas. Y dejamos que se descargue en nuestro equipo. Para poderla instalar. Súper rápida. No pesa tanto. Aquí está. La instalamos. Siempre hay que darle los permisos. Así que le damos que sí. Dejemos que se instale. Nos sale este recuadro. Le damos siguiente. Podemos que sí. Agregar. Siguiente. Instalamos. Ya está cargando. Vamos a dar unos segunditos nada más. Es una aplicación muy rápida. Miren. Ya está. Y le ponemos finish. Ahí está. Eso es todo. Descargar la aplicación. Tanto en la computadora. Como en el celular. Bien. Esta sería la aplicación. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. En nuestro celular. Abrimos la aplicación. ¿Ok? Y pues nos dice. Gracias por descargar Droid Cam. Nos da la información. Le damos próximo. Nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Que esto es muy sencillo. Tanto la configuración. Para usarla como webcam. Aquí está la información. Y también la información. Para usarla como cámara web en internet. Aquí nos dice. Para usar como cámara web en internet. Abrir la dirección. Nos da una dirección en su navegador. En cualquier dispositivo. Conectarlo a la misma red Wi-Fi. Con que lo conectemos a la misma red Wi-Fi. Es más que suficiente. ¿Ok? El mismo internet que tenemos. Nos pide los permisos. Le damos permitir. Y permitir. Porque va a utilizar tanto el audio. Como la cámara web de mi celular. Bien. Cuando ya entremos. Nos arrojan estos datos. ¿Ok? Una vez que tengamos estos datos. Nos vamos a la computadora. Esto repito. Está sucediendo en el celular. En la computadora. Abrimos la aplicación. Nos salen dos recuadros. El otro. No se los puedo mostrar ahorita. Porque se quedó de este lado. Pero. Nos salen estos dos recuadros. Aquí nos dice. ¿Cómo se quiere conectar? Vía Wi-Fi. Con el cable. O. Creando un servicio propio de Wi-Fi. Vámonos a lo más sencillo. Vía Wi-Fi. En este detalle. Que ya viene activado. Nos piden. Dos números. O dos datos. Primero. El device. Que es este número. Que está aquí arriba. Que es Wi-Fi IP. Y el DroidCam. Que es el puerto. Que es el 4747. Entonces. Solamente colocamos. 192. Punto. 168. Punto. 15. Punto. 6. Y nos pregunta. En la parte de abajo. ¿Qué quiere agarrar? Video. Y audio. O solamente el video. Entonces le voy a dar. Que yo quiero agregar. Las dos cosas. Entonces le voy a poner. Start. Y miren. En automático. Ya está apareciendo. Aquí están viendo. En este recuadro. Que ustedes ven. Está la cámara. O sea. Yo. Aquí les estoy mostrando. Lo que yo estoy grabando. Entonces. Aquí ya está apareciendo. En mi computadora. Ok. Entonces. Yo puedo. Obviamente. Tanto cambiar. La cámara. Para que no se vea. La parte trasera. Sino que se vea. La parte delantera. Yo puedo. Hacer diferentes. Modificaciones. Aquí. Con esta aplicación. Pero ya está apareciendo. Y miren. Ya está. ¿No? Yo lo puedo usar. Del modo. Que yo. Quiera. Y por cierto. No se preocupen. O sea. Ustedes pueden apagar. Sin problema. La pantalla. De su celular. Y sigue grabando. O sea. Porque está conectado. Repito. Al equipo. Como dato adicional. Si ustedes quieren saber. Este. Aquí en el celular. Solamente aprietan. El icono. Que está aquí. Que es. Como. Este icono. Déjenlo pasar por acá. Este icono. Como decía. De izquierda a derecha. Lo aprieto. Y miren. Aquí me dice. ¿Qué cámara quieres que se note? La frontal. O la trasera. Entonces voy a poner la frontal. Y otra vez me voy a conectar. Para que ustedes vean. Cómo se ve. En la cámara frontal. Ya no tener. El celular acostado. Sino tenerlo aquí enfrente. Bien. Y miren. Ya estoy apareciendo. Aquí está mi webcam. Ya le doy. Este. En automático. Repito. Meto los. Los datos. A ver. A ver. Ahí estamos. Ahí está. ¿No? Ahí estamos apareciendo. Esta webcam. Y obviamente. Pues nos está grabando. Con la cámara. Ahora de adelante. Nosotros decidimos. Qué cámara queremos. Que nos esté grabando. Obviamente. Ya nomás nos queda. Como acomodarla. En algún lugar. Para utilizarla. Como webcam. Que ahorita. Es lo que voy a hacer. Voy a acomodarla. Y este. Les muestro. Como si nos metemos a Meet. O a cualquier configuración. Que sea de videollamada. Sin problema. Nos lo agarra. No solamente eso. Recuerdan que hace poco. Hablábamos de OBS. Pues bueno. Esta funciona. Exactamente igual. Con OBS. Ahorita les muestro. Ese detalle. Bien. Ya logré acomodar. Un poquito. Mi cámara. Están viendo aquí. Este. Enfrente. O sea. Si hubieran visto. Como lo acomodé. Muy sencillo. También si tienen. Un pequeño tripié. Para celular. Lo pueden colocar. Y ya tienen su webcam. Y recuerden. Eso es muy interesante. Está vía Wi-Fi. O sea. No necesariamente. Tiene que estar conectada. A la computadora. También le meto mi cable. Para tener. Pues energía. Y pues estar conectado. Ustedes están viéndome. De manera doble. Ok. Vámonos a ir a Meet. Para que vean este detalle. Le voy a poner aquí. Meet. Meet. Ok. Lo puse mal. Era Meet. Ok. Para que vean como. A mí cuando yo estoy conectado. Grabando los videos. A mí no me permite usar la webcam. Para este. Pues conectarme como doble vez. Luego me voy a ir a Meet. Voy a poner nueva reunión. Iniciar una nueva reunión al instante. Vean como se está activando. En automático me va a cancelar la cámara. Vean. Ya me dice fallo de cámara. Porque hay un fallo de cámara. Porque pues estoy grabando actualmente con esa cámara. Entonces aquí nada más desactivo el audio. El micrófono. Y me voy a ir a configuración. Vámonos a configuración. Y en esta configuración me dice. Qué audio quiero usar. Y qué video quiero usar. Entonces en el video. Aquí en lugar de poner mi dispositivo de video USB. Que lo tengo conectado. Voy a poner la de abajo que es la DroidCam. Voy a poner DroidCam. Ya ven. Y le voy a poner que sea alta definición. Para que me vea más guapo. Le voy a poner listo. Y miren. Ya estoy en Meet. En una reunión de Meet. Con mi DroidCam. Le voy a dar unirme ahora. Ok. Aquí vamos a cerrar esto. Y vean. Ya estoy en mi reunión de Meet. Sin problema. Reunión de Meet. Reunión de Zoom. Cualquier reunión. Y estoy doble vez. O sea estoy conectado en mi webcam normal. Haciendo mi grabación. Y estoy conectado en mi celular. También aquí. En mi conferencia. Y platicando con mis compañeros. Para cualquier situación que se necesite. Está súper padre. Porque puedo utilizar un celular como una webcam. Que es un detalle que muchos necesitan. Ahora. Vamos a OBS. Para que ustedes vean cómo funcionaría en OBS. Bien. En el caso de OBS. Igual. Yo ahorita. Repito. Estoy grabando. Con mi webcam. Entonces no me aparece. Ninguna webcam. En mi OBS. ¿Sale? Entonces. Yo lo voy a poner aquí. En más. Vamos a agregar. Vamos a agregar. Un dispositivo de captura de video. Ok. Le vamos a poner. Nuevo. Nada más le voy a poner así. Nuevo. Y este. Le vamos a poner. Aceptar. Y me dice. Qué dispositivo quiero. El de USB. No. Yo quiero el de DroidCam. Le voy a poner. En activar. Listo. Y miren. Aquí está apareciendo mi webcam. Y ya estoy en OBS. Grabando también. Pues lo que yo quiera. ¿No? Recuerden que OBS. Te permite. Eh. Bueno. Ya les enseñé algunos detalles de OBS. Está súper padre. Y ya puedo tener yo una doble webcam en mi OBS. Puedo grabar desde mi webcam y desde mi celular. Y aquí estar platicando y dando mi clase. Este. Colocando mi celular como una doble webcam. ¿Cómo lo ven? Está súper padre ¿no? Y en especial que es gratis. O sea. Está súper fácil de conectar. Solamente tienes que tener el mismo Wi-Fi. Ahora si no tienes el mismo Wi-Fi. Lo conectas por medio de cable. Que también les puedo enseñar a configurarlo. Pero creo que es una aplicación que nos puede ayudar. También es posible configurar el sistema de audio. O sea. Es súper fácil. Pero si ustedes tienen un micrófono. Y aparte el celular. El celular usa solamente como webcam. Y pues empiezan a hablar con su micrófono completamente aparte. Que también podrían ser los auriculares. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan acerca de esta aplicación? Creo que es un educatif muy bueno. Que muchos necesitaban. Entonces en la descripción del video. Les voy a dejar la liga directa. Para que descarguen la aplicación. Repito. Su nombre es DroidCam. Ok. DroidCam. No importa si tu celular es viejito. No importa si tu celular es nuevo. Lo puedes usar sin ningún problema. Así que. Instálenlo. Si llegan a tener algún problema. Déjenme en los comentarios. Y vemos que podemos hacer para resolver ese detalle. Ok. Eso sería todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado la información. Está súper padre esto. Porque ya tengo dos webcam. Ya me ven doble. Díganme si quieren que siga subiendo estos educatips. O ya le paramos ahí. ¿Sale? Denle like al video. Suscríbanse al canal. Cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y buenas madrugadas. Compartan. Compartan esta gran información. ¿Sale? Bye. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Es muy sencillo. Solamente tienes que darle aquí al botón rojo que dice suscribirse. Y activar todas las notificaciones. Para que cuando se suba un video. Te llegue en automático un correo electrónico. Puedes apoyar el crecimiento del canal. Dale en el botón unirse. Que no se te olvide dejar tu like. Y compartir en todas tus redes sociales. Y recuerda que si quieres un video en particular. Lo único que tienes que hacer es en el buscador de Google. Que está aquí arriba. Colocas la palabra soy docente. Más una palabra clave que tú quieras buscar. Soy docente admisión. Doble plaza. Promoción horizontal. Promoción vertical. Que estudiar. Lo que tú necesites. Y te saldrán los videos. Asimismo te dejo aquí a mi alrededor. Tres videos distintos que puedes ir checando. Así como el botón de suscribirse de manera directa. Dándole clic en la computadora. Muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho. Y nos vemos la próxima. Bye.